Por la calle abajo De dolor me muero Ella que era mía Y que me entregaba la vida en sus besos Hoy se entrega a otro Y duerme la cara como me la encuentro Por la calle abajo Pasa cada día A buscar su brazo A unirse a su cuerpo A calmar su ansia Por la calle abajo La odio tanto Puse tan cruel Porque ha jugado por mi querer Pero aún la quiero No sé, no sé Porque no ha bajado esa mujer Por la calle abajo Pasa cada día La mujer que quiero Por la calle abajo Y al mirar sus ojos De dolor me muero Aunque yo la odio Y quisiera verla a mis pies llorando Y igual que aquel día Que nos conocimos Yo la sigo amando Por la calle abajo Y unirse a su cuerpo Y unirse a su cuerpo A calmar su ansia Por la calle abajo Por la calle abajo, pasa cada día, a buscar su corazón, a unirse a su cuerpo, a calmar su ansia Por la calle abajo, por la calle abajo, pasa cada día, a buscar su corazón La calle abajo, pasa cada día, a buscar su corazón